Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia en el sudoeste bonaerense a nuestra provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no? Nuestro país todo. Como ustedes saben, Luis Domingo Vero escribió su célebre estación de Vía Muerta inspirado en la estación de Faro. Lo que vamos a ver a continuación es un homenaje realizado en la propia estación de Faro, cuando todavía no había sido restaurada. Vamos a ver las actividades de miembros de la Peña Nativista de Coronel Dorrego, tanto en danzas como en la preparación de la comida. Vamos a ver testimonios de personalidades, de vecinos también, y todo ello en el marco en donde Luis Domingo Vero, como decíamos anteriormente, se inspiró en esa estación que en ese momento estaba inalterada. También compartiremos y veremos la presentación del cantor criollo Juan Tear, que pone un broche de oro al evento. ¿Lo vemos? Estación vieja y deshecha, dice en una de sus partes, los versos inmortales de Luis Domingo Vero. Aquellos quedaron impresos en la memoria de la gente, en tantos cantores que supieron interpretar con propiedad esta milonga. Surgir aquí, en esta estación del ferrocarril en Faro, en otros tiempos también habitados por mucha gente y que sirvieron para Vero como motivo de inspiración de lo que sucedía con el correr del tiempo, con la falta del ferrocarril que significó también la desaparición de muchas estaciones. Milonga que sin duda tuvo en Alberto Marlo su mejor intérprete, que le dio vida, al igual que tantos otros que a través del tiempo y de los años constituyeron a Faro también en un emblema para que se asociara esta acción de viejas muertas con Faro y con Coronel Dorrego. Hoy en el marco de una tarde magnífica, a pleno sol, con mucha gente, con algunos de los pocos vecinos que quedan en el lugar, los otros que llegaron de Dorrego, de Bahía Blanca, de diversos puntos de la región, la estación vuelve a tener vida. Falta simplemente que ese andén dormido vuelva a ir despertando de a poco y que las vías encuentren aún en la imaginación un tren que se perdió hace mucho con el último sonido. Estamos en Faro en este homenaje a Luis Domingo Vero, junto a la Peña Nativista, la Municipalidad de Coronel Dorrego, gente que ha llegado en delegación de Bahía Blanca y de otros puntos de la región, hombres, mujeres del común, paisanos, mucho mate, olor a torta frita. En definitiva, una tarde especial, diría de fiesta, aquí en Faro, para el testimonio a este silencioso y humilde poeta llamado Luis Domingo Vero y también para tener presente una de sus obras más trascendentes, sin duda la más trascendente, que fue Estación de Vía Muerta, que surgió aquí, surgió en la pequeña localidad de Faro, en el partido de Coronel Dorrego. Edición especial de Canal 2, junto a la Cámara de Alberto Suárez y la apoyatura de Ezequiel Balestra, para captar los distintos momentos emotivos, por cierto, que habrán de vivirse aquí, a pleno campo, en Faro. Bueno, la vieja estación vuelve a tener vida, estamos aquí con aire, estaban con necesidad de cámara terrible ahora, después que pasaron, ahora ya no le escapan a nada. Claro, seguro, hace días que no estábamos en cámara, Aguito le digo, no, acá, mirá, mirá las tortas fritas. Bueno, bien a campo, estos son tortas fritas, bien a campo. Sí, la verdad que sí, pero viste cómo somos la gente de La Peña, nos adaptamos a lo que sea, y acá estamos haciendo las tortas fritas para la gente, que vos no sabés con qué placer las está comiendo. Además están muy ricas. Sí, bueno, me alegro mucho, viste, medio apuradito, medio con poca comodidad, pero bueno, acá estamos presentes, La Peña había prometido hacer esto, y acá estamos cumpliendo, el día nos acompaña, porque está hermosísimo. ¿La amallaron dónde? Las chicas hicieron los bollos en La Peña y las trajimos para acá. Bueno, y ahí tenemos, ahí están, vamos a destapar algunas que... Bueno, ahí se puede observar que están preparaditas las tortas fritas, mientras ahí Aide está trabajando, mate, ahí un montón, pero cuánta gente además ya ha venido, ¿no? Pero viste vos qué lindo, yo le decía recién a nuestro señor intendente, que está presente como siempre, cómo convoca enseguida a todos, qué lindo ver tanta gente, gente de Bahía Blanca, don Néstor Barbieri que estuvo recién saludándonos, esto es un gusto. Es cierto, y darle vida otra vez a esta estación, por lo menos por un rato. Por lo menos por un rato, ¿no es cierto? Qué bullicio a la gente, pero qué lindo, muy lindo, la verdad que muy conforme. Y ustedes. Vamos a disfrutar entonces de esta tarde, siguen trabajando, ¿eh? Gracias, muchas gracias, ¿eh? Bueno, acá está Héctor Chinal y su esposa, decía recién cuántos boletos habré sacado acá, ¿cómo le va? Muy bien, Hugo, es una alegría hoy estar acá, después de varios años que uno está alejado ya de acá, de la zona de Faro, y ahora estoy viviendo en Dorrego, me retiré del campo y vivo en Dorrego. ¿Lo tenías en el campo, cerquita acá? Sí, acá, vine a hacer más o menos 4.000 metros de acá. ¿Y llegó a ir a la escuela acá en Faro? Sí, sí, hice todos los grados, lo hice acá en Faro. Bueno, Héctor, usted decía que recuerda la época del ferrocarril, porque había un motivo, ¿para qué lado iba? Sí, viajaba para Oriente y también para Dorrego. Bueno, pero para Oriente iba a visitarla usted, señora. Sí, sí, yo soy nativa de Oriente, pero ahí me están reprochando que no soy legítima de Faro, pero tengo más años de Faro que de Oriente ya. Bueno, porque usted viviera además muchos años después acá en Faro. Sí, sí, hasta que después nos fuimos a Dorrego, los chicos míos fueron todos a la escuela acá, terminaron acá todos. Nos fuimos por eso, cuando los chicos empezaron el secundario, nos fuimos a Dorrego. Bueno, le agradezco mucho y vamos a disfrutar de una linda tarde acá. Estamos, un poco de tristeza da, pero bueno, las cosas se han dado así. Gracias, Héctor. Sí, yo cada vez que vengo acá, paso por Faro, me da tristeza. A ver, lo único que me alegra es que el club, se lo pasaron a la escuela y lo tienen muy lindo, el club. Bien cuidadito todo, eso es lo contento que uno se pone. Después todo es tristeza. Muy amable. Gracias, Hugo. En la madrugada de un día de marzo de 1969, salíamos de la ciudad de Coronel Dorrego en un camión viejo con un compañero de trabajo. Y vamos a realizar unas tareas en la chacra del señor Uslenky. El vehículo en que viajábamos no desarrollaba mucha velocidad, por lo tanto, no se sorprendan si les digo que la salida del sol no se encontró recién llegados a Faro. Fue entonces que Pedro Montero, levantando su mano derecha que tenía sobre el volante, y me dijo, esa es una estación de vía muerta. Esta metáfora, tan patética como enorme, tocó mi sensibilidad. El sol que ya se elevaba sobre la línea del horizonte iluminaba todo el andén, sobre el que se veían algunos gorriones que hicieron caso omiso de nuestra cercanía. Aquella mañana luminosa era perfecta en su quietud. Las vías estaban cubiertas de pasto, las puertas estaban cerradas, el molino inmóvil, el embarcadero sin ningún villera. El lento avance del camión hizo que todo fuera quedando atrás. Lo último que vi fue uno de los letreros y las cuatro letras de la palabra Faro. Se quedaron en mi retina, acaso para ponerle nombre a mi emoción. Nos fuimos alejando mientras mi vista se perdía por los rastrojos de trigo recién cosechados, volviéndome espíritu hacia la infancia y llenándome de nostalgia. Sin embargo, la fuerte impresión del espectáculo que acababa de ver acudía a mi mente con insistencia. Pensé en un gran poema épico, digno de los más grandes bardos de la poesía universal. Por lo tanto, deseché la idea de escribir un solo verso sobre el asunto. Aquel grandioso motivo no era para mi pobre musa. Aquella vía muerta era un cadáver de muchos kilómetros de largo con una espléndida y maravillosa historia llena de vicisitudes progresistas. Querer darle forma digna a aquella portentosa epopeya era tarea superior a mis fuerzas. Descartando todo propósito al respecto, me quedé tranquilo y nuestro viaje continuó hasta llegar a destino. Pasaron siete años desde aquel día y la vida me llevó por otros caminos. Pero aquella imagen de desolación siguió apareciendo en mi memoria con cierta persistencia, como pidiéndome que le diera algún tipo de vida para estar de alguna manera en el recuerdo de alguien. Así fue que un buen día me dispuse a ser lo único de que soy capaz. Plasmar en versos sencillos y populares el bosquejo idealizado de aquella estación abandonada me limité a recordar y decir lo demás lo demás es historia conocida. Don Alberto Merlo llevó a disco mi trabajo y desde entonces su éxito no ha decaído y su vigencia es permanente. Luis Domingo Vero en plena estación de la localidad en plena estación de día muerta va a aparecer su voz y va a estar representado Don Alberto Merlo. Queremos mencionarle esto transmitirle nuestro saludo el saludo de toda la comunidad de Coronel Dorrego y aunque no esté su presencia desde lo físico lo va a estar desde el espíritu desde el alma y esencialmente lo va a seguir estando para cada uno de nosotros cuando escuchemos una milón o una cifra o una huella o un estilo esa marca indeleble que ha dejado Alberto Merlo en toda la provincia de Buenos Aires pero esencialmente en esta llanura que lo adoptó como uno más como uno de los torregueros nuestros tan queridos y respetados y por ello este miércoles ustedes no los van a escuchar pero seguramente cuando este testimonio salga allí en el atardecer de la localidad de Paro los aplausos ganarán el escenario de la tarde para estar diciéndole gracias Coca por seguir acompañando a Don Alberto Merlo gracias Don Alberto Merlo por seguir acompañándonos a través de su canto de su mensaje de su historia de vida y esencialmente de ese caudal enorme que ha dejado como cantor cantor surero a pesar de su procedencia fantasecina pero esencialmente dejarnos ese mensaje señorial que hoy es tan necesario rescatar y transmitir a las generaciones nuevas para que de algún modo este hombre que nunca pretendió serlo pueda ser un espejo donde mirarse aquellos que eligen el camino del canto del sur ha sido un gratísimo placer muy buenas noches y si quiere despedirse la gente de Orrego y también imaginariamente de la gente que este miércoles en Faro la va a estar escuchando pero muchísimas gracias la agradecida soy yo de poder realmente me haces emocionar con tus palabras y los quiero mucho la gente de Orrego tengo parientes también muy queridos y bueno no sé que mirá seguro que estoy emocionada no puedo les agradezco muchísimo y un salud y un abrazo de Alberto muy grande para todos ustedes pero un corazón cercano para decirle que siguen siendo parte de Coronel Orrego que tenga una muy buena noche y un abrazo paisano sincero y emocionado a don Alberto Merro muchas gracias querido y un abrazo para usted y que Dios los ilumine siempre muy comodial muy bien la palabra de Coca Merro la esposa de Alberto Merro que fuera consultada en la víspera como Lugo César aseguró en la televisión local relatando un poco el año de homenaje a don Alberto en la Casa de Gobierno y también recordando la relación de don Alberto Merro con Luis Domín Domingo Verro estamos en el homenaje al poeta chacareno a Luis Domingo Verro vamos a recibir con un fuerte aplauso como se lo merecen a Horacio Castro portando el banderín de la Peña nativista de Coronel Dorrego Raúl Illezcas y Martín Oviedo como escoltas y también vemos a gente del cuerpo de danzas de la Peña trayendo la bandera nacional y la bandera bonaerense un aplauso para ellos abriendo este acto nos acompañan el intendente municipal del partido de Coronel Dorrego doctor Fabián Sorzano la directora de cultura del municipio Nora del Carmen Sensi el periodista bahiense amigo de la Peña nativista Néstor Ángel Bargueri el periodista de la nueva provincia de Bahía Blanca señor Rubén Benítez la agrupación Los Reservos del Sur de Bahía Blanca hijados de la Peña nativista de Coronel Dorrego la comunidad educativa de la escuela primaria número 13 de Faro la comunidad educativa del SEM número 4 de Faro la licenciada Susana Martos presidente de la comisión de reafirmación histórica de Bahía Blanca además de amigos de la Peña nativista el ex presidente de la institución don Amílcar González el señor Rubén Gattari intérprete folclórico sureño nuestro intérprete Dorreguero y radicado en Montenhermoso Juan Tear gente del centro cultural creciendo con lo nuestro y toda la comunidad de Faro que está presente hoy aquí con ordenanza municipal número 3007 sancionada por el honorable consejo del liberante de Coronel Dorrego el día 14 de octubre de 2010 a iniciativa de la Peña nativista de Coronel Dorrego se decide autorizar la instalación de una referencia histórica en homenaje a don Luis Domingo Vero el poeta Chacarero la referencia autorizada contiene la siguiente leyenda perdón Estación Faro este lugar fue la fuente de inspiración del poema Estación de Vía Muerta homenaje a don Luis Domingo Vero el poeta Chacarero de Vero el Trabajo de Vero de Vero y un híbr de Vero acar express Híbr de Vero Cá Cá de Vero Híbr Como dijimos, la reseña dice Estación Faro, este lugar pura fuente de disparación del poema Estación de Vía Muerto Homenaje a don Luis Domingo Vero, el poeta Chacarín Pues eran vivencias de un elegido del destino Por lo mucho que sabía y la humildad que poseía De su viaje a Dorrego me quedan en el recuerdo Las llamadas telefónicas el día anterior para que le sacara el moleto del tren Y aquella valijota más, otras más chicas hasta el tope de los lidrillos Y cassette que a la vuelta traía al libanista como oleadora de barro Pero cargado en los bolsillos luego de vender aquel material tan rico Como anécdota, cuento que al haberme prestado el libro Vida Secreta de un Lillera me permitió el contacto con el croto José Guési Y el autor del libro hubo Nario, ambos de Tandil Con lo cual me enriquecí mucho y aún sigo comentando todo eso de la vida croteril Que Domingo conocía muy bien Pero llegó un día que lo precisaban en otras pampas y en otras chacras Y eso acrecentó mi acercamiento con su historia Ya que su familia, en especial su sobrina, la señora Dora Velo de Faberi Pusieron la confianza en mí y junto al culpa Carlos Rizo Pudimos llevar a cabo la compresión del libro de mi galpón Con la ilustración en tapa y contratapa del amigo Rodolfo Ramos Nada menos Todo esto más saber que se lo recuerda cada año en su lugar de descanso Valcarce Y haber participado en el primer aniversario con presencias como la de Rafael Bueno Pancho Gandola, Alberto Merlo, Beto Ruiz Díaz, Tito Ramos, entre otros Alrededor de 100 personas nos regocija a todos Volvimos a estar presentes en el décimo aniversario Y ya se ha comprado un fallador de cierto nombre hoy, Cristian Méndez Cuando se presentó de mi galpón en la biblioteca de Valcarce Apreciamos una concurrencia nutrida también Doy fe que fue por esos lares al igual que allí se lo recuerda y valora en su verdadera dimensión A todo esto debo agregar la hidalguía de su familia que no especularon por las regalías de su obra Y la señora Dora siempre recibe en su casa a los amigos de domingo Con la deferencia gaucha que caracteriza a las personas de bien En nuestra asociación hay una vitrina con elementos personales de domingo que atesoramos Y que inauguramos en su momento con la presencia de parte de su familia Haber sido amigo de domingo vero es una distinción de la vida Gracias a la gente de la peña nativista que me permite explayarme en conceptos de un amigo Y abrigo la esperanza de llegarme un día y estrechar un abrazo a unos cuantas jerarcas de la tradición Atentamente Agustín López Otro mensaje está fechado en Balcarce 9 de diciembre de 2010 A los señores organizadores de la peña nativista de Coronel Dorrengo Deseamos sumarnos en este homenaje aunque no estemos presentes Y valoramos el interés puesto de manifiesto aún después de mucho tiempo Lo cual demuestra que la obra de Domingo Vero perdurará para siempre Nos saluda muy atentamente Dora Elsa Vero, sobrina de Luis Domingo Vero Ahora invitamos al ingeniero Raúl Martínez, presidente de la peña nativista Mentora de este homenaje que en realidad va a formar parte de la fiesta Es decir, se ha prolongado un poco la edición 51 de la fiesta La lluvia, bienvenida, nos postergó unos días este homenaje Raúl Bueno, muchas gracias Fabián, muy buenas tardes a todos Quizá ser hijo de un ferroviario, de un guarda, de tren Familiarizado con todo lo que tiene que ver con la estación Desde la niñez Le da a esto un aderezo, un condimento adicional Así que en nombre de la peña nativista queremos dar la bienvenida a todos Para poder concretar este acto tan importante Que lo tenemos previsto en el marco de la fiesta provincial de las llanuras Y un reconocimiento a todos los concejales Del honorable cuerpo deliberativo local Que muy rápidamente transformaron este pedido de la peña En una ordenanza Para poder, a través de esta referencia histórica Recordar La memoria Eterna Del poeta chacarero Luis Domingo Vero Y la estación Faro Que fue Donde encontró esa musa inspiradora Que le permitió dar vida A ese poema Estación de Vida Muerta Pero Quisiéramos que este acto No termine aquí Que esto No sea todo Por eso Deseamos Que Se sumen otras inquietudes Otras voluntades Otros proyectos Otras voces A esta Que esta sea solamente Un primer paso Porque También debemos dejar hoy aquí Un sueño Que empiece a dar vueltas Como habrá dado tantas vueltas Esa rueda del molino gigante Que le escribía Vero Y tengamos la posibilidad Que ese sueño Se convierta en realidad Por los pobladores de Faro Por Docentes Niños Comunidad educativa De la escuela 13 Y el 104 Que le dan vida A este lugar Por tantos factores Económicos Turísticos Comerciales Que esta zona tiene Que no pensemos Que esto Está en medio de la nada Esto está Este camino Que nos trajo De la ruta De tierra No es ni más ni menos Que la ruta Provincial Número 72 Y en algún momento En el futuro Y acá Habemos de todas las edades Así que en el futuro De cada uno De nosotros Estará la posibilidad Que esta ruta Porque el proyecto En la legislatura Provincial Andando vuelta Esta ruta Esté afaltada Y en ese momento Estará conectado Oriente Con la ruta Nacional Número 3 Estaremos En un radio De poco más De 100 kilómetros Interactuando Con otras Lugares Donde El turismo Y la cultura También estarán Queriendo hacer Lo suyo Como Sierra de la Ventana Bahía Blanca Ciudad Comercial Y puertos Una de las playas Más lindas De la zona Como Montehermoso Nuestra propia Playa Dorreguense Marisol Así que Vamos a estar En un lugar Privilegiado Si se quiere Por capacitos Acá Están las plantaciones De olivo Más importantes De la provincia A metro Se ve El monte De una de las cabañas De la orden agua Más importante Del país Y a requerimiento Profesional Que el sede Hasta las fronteras Nacionales Entonces Esto es un lugar Que hay que sumarle ideas Hay que tener inquietudes No le voy a revelar La sorpresa Que seguramente Nos va a dar El señor intendente En los próximos días Pero sabía De un fondo O al menos Había escuchado Para restaurar Las estaciones Del distrito Y sin embargo Tiene en mano Un proyecto Muy importante Que a partir del año Que viene Se va a concretar Y esto va a tomar Una vida Diferente Pero va a ser Él Quien me gustaría Que les contara Entonces Si todo eso ocurre ¿Por qué No vamos a Tener la posibilidad Que este sueño Se convierta En realidad Y de una vez Por todas Que la raigo Por la gente Que ha tenido Tanto tiempo Aquí Le gana La pulseada A déxodo Muchas gracias Chesca La lluvia es cada brote Que se trama Y al reverdecer La grama Tiende su poncho A mis pies Esto es un cielo Al revés En otro tono Está claro Me protege A su amparo Galopo y vivo Feliz Y si bajo Y si bajo La servís No es como Afante Lavar Amanecer Hernandiano Hago un alto En el camino Y busco En otro Argentino A donde Apretar Mi mano Hoy En el día Paisano Hace memoria El gauchaje Y así Rendir homenaje Al padre De fierro Y cruz Y agradecerle La luz Por denunciar El ultraje Supe De otro Fueron Cientos Que con idea Profunda Al sol De polenta Y tumba Echaron Sobre los vientos Sus claros Conocimientos Su vaquía En el trabajo Su rebelión Con un ajo Como Cual en su elemento Coraje Y predicamento Está sellado Con un tajo Hubo uno Muy entendido Y poco considerado El que jineó El arabo Y supo Del buen Ungido Que entre poleas Y ruido Fue bolsero Tratualista Esquilador Maquinista Eschalador Y carrero Alambrador Molinero Guitarrero Y decimista Supo de chatas Carretas Y todo tipo Carruaje Lillera De los paisajes Y tablero Entre mil tetas En redomón O en macetas Costero Pión O recero Se definió Chacarero Por honesto Y bonachón Él También es tradición De un tiempo Luis Domingo Homenaje De Benito Baranda El guiado Desde la Plata Capital De la Provincia De Buenos Aires Antes de Le vamos Diciendo a la gente Del centro Cultural Creciendo Con lo nuestro Que se vaya Preparando Le voy a invitar A este Ilustre amigo Néstor Ángel Barbieri Hombre del micrófono Una de las leyendas De la Radiodifusión Del sur De la provincia De Buenos Aires Con proyección Nacional Néstor En su casa Les juro Que yo tenía Algunos kilos más Y algunos años menos Bueno Qué lindo Qué lindo Ahora lo que hay que pensar Frente a esta magnífica idea Cómo la concretamos Para que no sigan robando Hay que hacer Yo creo Dar un poquito De sentido práctico A la cosa Y es cierto Lo que dijeron Con el tiempo No les quepa Ninguna duda Que viene Ese turismo Regional No viene Es una cosa Que tardará 5, 10, 15 años Que no son nada Y va a estar por aquí Yo les quería Antes quisiera cumplir Con quienes Ya barba De unas raíces Tremendas Dentro de la historia De la peña Les ha contado A ustedes Arda Quienes son los Que han venido Yo le Les quiero decir Que en la Combi Venía De la Comisión De reafirmación Histórica De Bahía Blanca Susana Martos Y Ángel Bansolini Además Carlos Continancia Y Elsa Marta Continancia De la peña Folclóica Purumpoyen Del buen amigo Roberto Gestoso El periodista Y escritor Y miembro De la Real Academia Española Rubén Benítez Y su señora La profesora El Valencina La profesora Dorita Otis Del centro De cultura Y creciendo Con lo nuestro Que han traído Una pareja Y que cosas Tiene la vida Serán misterios Que será Fabián Esmí El que va a bailar Con Laura Conti Es nieto De quien tenía Allá El boliche Esmí Que cosa Será casualidad O causalidad Que cada uno Piense lo que quiera Carlos Rizzo Viene con Juanita Berzelino Y viene el presidente De los receros Del sur Roberto Emiliano Que ya lo nombró Muy bien Barda No es para Es para Para sumar A la cosa Que ustedes Han hecho Muy bien Y me ha sido Un gusto Conocer Porque me ha hablado Tan bien A Mílcar Y a Mílcar No es de regalar De regalar Elogios De Del amigo seguro Y me gusta Que estén En esto Si ustedes No se No se separan Por Las pavadas Que nos acostumbramos A separarnos A Argentina No les quepa Ninguna duda Que esto se va A concretar Se va a concretar Yo tengo un archivo Que lo estoy desarmando Y como les dije Le pongo a consideración De la peña Le dije al presidente Se lo vuelvo a repetir Ustedes Todo lo que quieran Tienen que venir Un día a mi casa Y decir Nos llevamos Todo esto Y se lo traen Así que Muchas gracias Por las tortas fritas Estas son tortas fritas No los masacotes Que nos dan en la guía Muchas gracias Por el calor Y el afecto Y les recuerdo Que el programa Terminó en el año 2000 Y todavía Me hacen una caricia En el alma Cuando me dicen Él, Titi Y mi señora Cuando nos dicen Yo me acuerdo ¿Cuándo usted terminó el programa? ¿Hace tres años? No, no Ya hace diez años Que terminó ¿Saben qué pasa? Que la radio Es un misterio Y como misterio Que tiene la vida No analicen Muchachos No analicen Muchas gracias Será que vamos a estar Escuchando esa Gloriosa El 2 De los años 60, 70 Acá de Cerradial Gineteando Vamos a brindar un aplauso Una verdadera Gloria De la radio Argentina No de la región De la radio Argentina Bueno Han sido presentados Los chicos del Centro Cultural Creciendo con lo nuestro Chicos Con grandes capacidades Para estar con nosotros Esta tarde aquí Bienvenidos a Faro ¡Gracias! Yo no soy de estos vagos Soy de vaída Me salaron los labios Brisas maridas Los así se fundaran El pago mío Cuando Paratsul Iba pechando indios En mi pago Valleense se dan las manos Como esas dos parejas Que están bailando En mi pago Valleense se dan los dedos Para sellar afectos Que sean sinceros Para sellar afectos Que sean sinceros Yo no soy de estos vagos Soy de vaída Dieron margo a mi huella Rubias espigas En otros tiempos era Tierra del diablo Ahora es un paraíso Agropecuario En mi pago En mi pago Valleense Damos las manos Aquel que por la vida Fuera confiado En mi pago En mi pago En mi pago En mi pago Valleense En mi pago Al alba Yo la encontré En unos ojos En cuarichados Y una boquita de miel En unos ojos En cuarichados Y una boquita de miel Cerrillos la vio pasar, en Angala en un querer, y en el recuerdo de Marcos Dabes, estremecida a volver, y en el recuerdo de Marcos Dabes, estremecida a volver, salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el vuelo de Salusi, la bailuna, la baila bien, para que la bailen por toda la santa, enamorada al amanecer. ¡Vamos hablando bien con la mano! ¡Qué bueno! ¡Vamos hablando bien! Y en el recuerdo de Marcos Dabes, estremecida a volver, y en el recuerdo de Marcos Dabes, estremecida a volver, salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el recuerdo de Salusi, la bailuna, la baila bien, para que la bailen por toda la santa, enamorada al amanecer. Al remembrar la memoria de la pampa chacarera, se yergue una voz señera, sencilla, sin vanagloria, de un poeta, y por su historia, se lo menta el chacarero. Trasumante pregonero de un tiempo casi olvidado, que revive en el legado de Don Luis Domingo Vero. Con un trazo magistral, pintoresco, descriptivo, hasta el mínimo motivo le dio vida sin igual, pintor del alma rural, que trajinara mediero, entre el lumen trafoguero y la dura realidad, que fue una auténtica verdad de Don Luis Domingo Vero. Imposible de ignorar o corregirle la plana, a esa pluma soberana en el paisano rimar, y el prominente lugar de su verso fogonero, nació del criollo venero de la esencia terruñera, y el corazón sin flojera de Luis Domingo Vero. Homenaje de un amigo de esta peña nativista, Jorge Danilo Vega, Viedma, noviembre del 2010. Queremos aclarar, está ya al abrigo del poncho de los pobres del sol, está Rubén Benítez charlando con Juan Chicovich, y está Rubén Gattari, que era la huella que escuchábamos de Bahía Blanca, era interpretada por él. Muchas gracias Rubén por estar con nosotros. ¿La guitarra no la trajiste? No trajo la guitarra. El que trajo y flor de guitarrita es Joaquín Macial, y a ver dónde está por ahí. Si nos vamos arribando. Un aplauso para Joaquín Macial. Un aplauso para Joaquín Macial. Un aplauso para Joaquín Macial. Soy un hijo verdadero Yo bien trabajo y pasano Y en el andar campechano Es como un gran tacarilla Una ambiciosa lisa Es como un ciudadano Oh yeah Yo cuando voy al campo Acomodo bien en brazos Salgo a cantar mi honga Y salgo a cantar mi honga Y salgo a cantar mi honga Y mucho lleno su libro De un galopio en blanco Dice que se van con niños blancos Cuando se van a hacer los viejos En cuanto un grumo parejo De tu curso de saliente Pinto blanco y de frente Pero de más pateado Mas se van con mi honga Con los pelos valientes Tengo un pingo creyoso y puro Me loco como un tí de ronda Tengo un guasa de ronda No le lo puse en la pudo Mas se mentiré de escudo Que para poderes diviano Sanito de pata y mano Y para conseguirlo te digo Cobro mi pierna y pelo Porque eres muy cristiano Desenfundo la guitarra Y me pongo a temprano Al punto les voy a contar Tengo un guasa de mi honga Pido que estén en el oído A los que les voy a cantar Muy bien ¿Cuántos años tiene? Cinco, recién un guasa Cinco añitos tiene Joaquín Don Luis Domingo Vero fue uno de los poetas Vinculados al campo Más importante de la segunda mitad Del siglo XX Puede también afirmarse Que es el creador De una expresión nueva Dentro de la poesía popular Como que llevó al verso Sistemáticamente los pormenores De la vida de la chacra De allí que se lo llamase Con acierto El poeta chacareno Autodidacta Fue un gran lector De todo tipo de obras literarias Clásicas y contemporáneas Lo que le dio una formación Amplia y heterogénea Su posición con la poesía Lo llevó a ser un permanente Corrector de sus composiciones Y una búsqueda incansable Por un mejor sonido Y un contenido más claro y preciso Compuesto como Historia de un relincho A su verso más gaucho La maceta El maceta viejo Peón de fierro Estación de vía muerta La chata de lobería Cocina de chaca Alpillera Y la primer visita Han de ser perpetua Carta de presentación Para prolongarlo en el tiempo eterno Como fiel exponente De un canto rural Testimonio auténtico De un tiempo cierto Realidad rural De un tiempo que no ha de repetirse Merecido homenajes Que la peña nativista Ofrece a este poeta Imperecedero La plata Primero de noviembre de 2010 Carlos Raúl Riza Bien, y vamos a presentar A un cantor Nacido artísticamente Y formado En esta peña nativista De Cornuel Dorrego Radicado Hoy en Montehermoso Y que en un rato más De paso nos vamos invitando A las 20 En la Casa de la Cultura En la ciudad de Cornuel Dorrego Va a presentar Su último trabajo discográfico Entre Huellas y Milón Con ustedes Juan Teatro Bueno, no quise estar En realidad no quise estar ausente Esta tarde No quise perderme esto En realidad Y este Hace algún tiempo Antes de que Terminara de grabar este disco Se me ocurrió la idea De hacer una décima En homenaje a Alberto Y Estuve por la casa de Alberto Muy seguido allí Entonces le comenté Esto a Coca De Alberto Pero Marte y Marte De guitarra Y les dije Y les dije la décima Y les digo Mira, si ustedes están de acuerdo La ponemos en Estación de Vía Muerta Que precisamente Por eso quiero cantarla Y la escucharon Y les gustó mucho Bueno, y espero que a ustedes Les guste Me cantaría nada más Como para no molestar mucho Estación de Vía Muerta Que es mi amigo De esto Alberto Todo campechano Quiero invitarte este día A caminar por las vías Que en faro escribiera Vero Y vos, gran cantor subedo También me la reescribías Estación vieja y deshecha Que fuiste escoba de día Cuando era una rompería En los tiempos de cosecha Hoy parece que te pecha El mangarrón de los tíos Quién sabe a dónde se han ido Bolseros y capataces Hombre fuerte y capaces Que pa' siempre se han perdido Ya no se ve ni un linchera Al lado de la embarcadera Ni en mi bajo del letrero De una firma cereadera Ya no está ni un linchera Ni en mi bajo del letrero Ni en mi bajo del letrero Ni en mi bajo del letrero Y no se oye reivindicar Este legnaco tampoco Y los guiones de copa Termina por fumar Ya no hay muchachas bonitas Ya no hay muchachas bonitas Voces, eres el sol radiante Y en esa pie de tu constante De la ruina que allí queda Ya ni se mueve la rueda de tu morido gigante. Ya el pandista no camina con dos blusos una que ya ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni en jefe ni en auxiliar y no se oye repitar el telégrafo tan rumbo y los gordiones de a poco han terminado por ocupar. Tu señal está tranquila tus galcón están comidos sobre esos rieles dormidos ya no hay vagón en fila ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta tu campana no despierta y es su alaco olvidado un lágrimo no oxidado llorando una fría muerta y es su alaco olvidado y es su alaco obligado también el desprendimiento y la generosidad de don Luis Domingo Vero de haber compartido la firma con Chamorro, que en realidad es obra entera de Luis Domingo Vero. Y también hay una historia que tal vez Cacho Barbieri conozca, Mílcar también, que se comenta que Luis Domingo Vero puede haber sido el autor, no, que es el autor de Angélica, y que algún recopilador la puso a nombre de Roberto Tambaré, ¿no? Como tantos recopiladores que han andado en tantas especies folclóricas, no de raíz folclórica, hay versiones, no tantas. Citar a Luis Domingo Vero es hablar del paisaje, de la tierra y sus paisanos. Es la emoción de verse reflejado uno mismo y ser protagonista de sus versos. Al plasmar sus vivencias en cada una de sus letras ha dejado una llama imposible de apagar. Ese fuego que retroalimenta momentos y emociones de nuestro campo dará su calor de tradición a quienes busquen apagar su sed de fama, protagonismo y comprendan tal vez a tiempo que la humildad, el conocimiento y la historia de este trovador de sueños y caminos desde el cielo nos ofrece su valor y su fe, para que en momentos como este sigan latiendo determinadas en cada uno de los corazones, donde verdaderamente se ame y sienta la belleza y hondura de su obra entrañablemente nuestra, la autenticidad y la dignidad del canto nativo. Conglar Luis Domingo Vero de la estampa chacarera, hoy evocarte quisiera con mi cariño sincero, un timnoble trovero de poesías y caminos, con mi guitarra me inclino la humilde reverencia porque pintaste la esencia del braucho y lo genuino. Un merecido homenaje humilde, criollo y sincero, a don Luis Domingo Vero de todo este paisanaje que ha llegado a este paraje para entrevir una puerta, viendo como el sol despierta tu recuerdo que deslumbra y la luz de faro alumbra tu estación de vías muertas. Homenaje de Karen Arranz. Y nos vamos despidiendo y qué mejor que los anfitriones desde el homenaje, en realidad los verdaderos anfitriones de esta comunidad de faro. Queremos agradecer a Tomás Aventaño el habernos instalado el grupo electrógeno para que podamos amplificar la voz. También me olvidé, yo fue una audición mía, mencionar que está también Victoria Griello que es la encargada de turismo de la Municipalidad de Coronel Dorrego. Y con ustedes entonces, para el final, la Peña Nativista de Coronel Dorrego. Alentada por copas, de campo afuera, y en aire de campo afuera. Llegan las tradiciones desde mi tierra, mi enaiga desde mi tierra. Ausencia de balones, la pampa sueña, mi enaiga la pampa sueña. Ausencia de balones, la pampa sueña, mi enaiga la pampa sueña. Rescondos de fogones, le dan sus quejas, y enaiga le dan sus quejas. Sureros son los aires de mis paisanos Bienaige de mis paisanos Estancia que conservan sus sinacinas Quien haiga sus sinacinas Jagüeles y talanes, pozos y espinas Quien haiga pozos y espinas Corillas que se vuelan El viento arriba Bienaiga el viento arriba Criollos de tez morena Presencia altiva Bienaiga presencia altiva Sureros son los aires de mis paisanos Bienaiga de mis paisanos ¡Gracias! 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 temas de veros. Ya tengo 5 o 6 grabados, así que ese es mi sueño. Bueno, el tiempo acompañó para una jornada magnífica, poder vivir a pesar de una tarcita fría un día especial. La verdad que espectacular, felicito a la gente de la Peña Nativista, a ustedes, que han hecho una cosa muy linda. Felicitaciones. Gracias como siempre, Rubén. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, los recelos del sur que son ahijados de la Peña Nativista no pudieron no decir presente. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá acompañando a los amigos de la Peña y nada menos que en el homenaje a don Luis Domingo Vero. ¿Cómo han pasado esta tarde? Muy linda, aparte nos tocó un clima ideal y afectuosamente ni qué hablar, ¿no? Porque para quien lo conocimos, don Luis, este es un homenaje que realmente, digamos, de esos que por eso hay que hacerlos en vida, ¿no? Es cierto. A veces llegan un poco tarde y en el caso de Vero especialmente no fue reconocido en la dimensión que mereció su obra su humildad y su forma de ser. Exacto. Una obra dejada, incluso todavía hay temas inéditos que, digamos, que no han salido al aire, pero, ¿cómo es? Una obra increíble, de hecho. Roberto, ¿cómo están los recelos? ¿Bien? Bien, bien. Ya nuestra fiesta es en abril, pero ya empezamos a trabajar porque, bueno, después nos agarran las vacaciones y eso. Y, bueno, por ahora acompañando a toda la gente de los grupos de acá de la zona que vamos de fiesta en fiesta, digamos, representando a nuestra ciudad y así después nos devuelven las visitas cuando hacemos nuestras fiestas, ¿no? ¿Qué le haces, ha pasado bien? Bueno, un gusto y muchísimas gracias. Voy, tenés de Sorzano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, presente en un acto importante, significativo. Sí, la verdad que se hizo un acto hermoso, ¿no? No pensé que iba a ser con tanta concurrencia y tan emocional. Realmente fue un acto que despertó muchas emociones, sobre todo en aquellos habitantes que de niños jugaban en este andén y que, bueno, y que hacían recuerdos de sus viejas moradas, de su club, de su club de fútbol y de sus hazañas de chicos. Bueno, todo eso mezclado con este homenaje a Domingo Vero que fue realmente muy emocionante. Además acompañó la gente, vinieron de distintos lados, como que necesita esto, ¿no? Volver a las fuentes. Sí, realmente lo decía bien Raúl Martínez cuando tuvo oportunidad de dirigirse al público de la significancia que tienen estos lugares, que, bueno, cuando uno viene acá y revive tantas cosas y piensa un poco en el futuro, en lo que puede ser, en lo que pueden dar estas localidades y, bueno, y esa necesidad un poco de reflotar y de mantener estos lugares. Y, bueno, hacía también alusión ahí Raúl de este fondo que había surgido para la provincia, un fondo que llamó un programa Pueblos, que incluía fondos para distintas actividades que tenían que ver con el mantenimiento de algunos edificios históricos. Lamentablemente ese programa no siguió adelante de mano de la provincia, quedó solamente en un proyecto y no fue financiado. Y de todas maneras, bueno, el municipio ha dispuesto, con la autorización del Consejo Liberante, llevar adelante obras que tienen que ver con el mantenimiento de las estaciones y, bueno, así fue que se trabajó durante todo este año en la estación de San Román. Para el año que viene, a través de un subsidio y de algún aporte que hará el municipio, también de un subsidio de la provincia, más un aporte del municipio, se va a trabajar sobre la estación de Oriente, una estación donde tenemos pensado llevar el Museo Regional de Oriente y dejar un salón multiuso para distintas actividades que tengan que ver con lo cultural o con las asistencias técnicas. Y, bueno, vamos a ver si podemos trabajar sobre esta estación. El proyecto estaba, era la otra estación que nos quedaba trabajar. Así que, bueno, los arquitectos van a venir a ver qué es lo que se necesita para poner esta estación en condiciones, como para poder al menos arreglar la fachada, poner en condiciones un salón multiuso, una cocina, más un depósito y el resto cerrarlo bien con algún sistema que nos permita tener algún tipo de control sobre el vandalismo, alguna alarma que esté conectada con la patrulla rural o así. Así que, bueno, ahora lo que nos queda es hacer todo esto, tratar de elaborar un proyecto para poder volcarlo al presupuesto y pedirle al Consejo Deliberante que nos acompañe en esta intención de recuperar esta estación porque, bueno, vemos que tiene mucho potencial porque la comunidad responde a cada cosa que acá se organiza y nos parece que va a ser un hecho importante poder reflotar esto. El año que viene se cumplen los 100 años, así que, bueno, queremos tratar de estar con esta obra culminada para este momento y, bueno, y cumplir con esta comunidad, que es algo que ya viene reclamando desde que surgió esta posibilidad de este programa que iba a surgir de la provincia, que, bueno, lamentablemente no fue financiado, pero que, bueno, la intención del municipio es seguir adelante con este proyecto. ¿Y van a insistir con la Ruta 72? Sí, bueno, esa es una insistencia que se hace todos los años. Nosotros, cada vez que surge de parte de la provincia el armado del presupuesto de la provincia, mandamos notas al Ministerio de Infraestructura, notas directamente a la privada del gobernador y también hablamos con los diputados que, bueno, en este caso nos representan a la Unión Cívica Radical para que traten de volcarlo al presupuesto. Pero, bueno, tenemos la complicación de que esta es una ruta que va paralela a la Ruta 3 y por eso nunca se le ha prestado de la debida importancia que tiene, porque, bueno, la producción con un buen camino de tierra, bien mantenido como este, la cercanía que tiene con la Ruta 3, siempre hace que con los problemas de rutas provinciales que existen, que son realmente serios, en lugares donde hay rutas provinciales que están en muy mal estado, estas obras que son de mucha importancia, porque es arrancar desde cero, vayan quedando postergadas por aquellas obras de mantenimiento que también son bastante importantes en la provincia y sabemos que tienen muchos problemas la provincia con respecto al mantenimiento de sus rutas. Así que, bueno, sabemos que tiene más posibilidades la conexión Oriente Marisol que esta ruta, pero, sin embargo, vamos a seguir insistiendo, no nos cansamos, creemos que la producción local se merece tener una ruta en condiciones para sacar todo lo que acá se produce. Le agradezco mucho, nos encontramos en un ratito. Nos encontramos en un rato. Y, ¿qué les pareció? Un documento importante, tanto desde lo cultural como desde lo visual, porque podemos ver la estación de Farwa como la vio en aquel momento el poeta chacarero Luis Domingo Vero. Querida gente, nos despedimos, no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de tres maneras distintas. La primera de ellas, suscribiéndose a nuestro canal. La segunda, dejándonos sus comentarios que siempre son bienvenidos y enriquecen el material que les ofrecemos. Y la tercera, efectuando una pequeña donación al link que aparece debajo en la información del video. Nos vemos en el próximo.